Abriendo el Juego Una serie 2 a 2 con Toronto Los Mets barrieron una serie de 2 juegos Atlanta le ganó 2 de 3 Los Orioles le ganaron 2 de 3 Boston le ganó 2 de 3 Y ahí es que comenzó Esta participación tan mala de los Yankees Y el picheo abridor Ha sido un desastre En el caso de Rodón Que ha tenido en el año entero No solamente en estos 5 últimos partidos Que les mencioné, en el año entero ha tenido Muchos problemas En las primeras dos entradas Ayer fue castigado temprano Pero eso ha sido una constante durante todo el año Él en el primer inning En esta temporada tiene efectividad de 7.50 En el sexto de 6 De ahí en adelante Ha sido un lanzador totalmente diferente El problema es cuando no logra pasar De esos episodios Miren, en el mes de julio Y bueno, voy a mencionar el mes de julio Porque solamente tiene 10 Pero solamente tiene 10 días Eso quiere decir que Con ese desempeño De los últimos 21 partidos De los Yankees Hay que irse mucho más atrás Pero en el mes de julio Por ejemplo Ellos tienen 4.57 De efectividad colectiva Eso es sencillamente desastroso Por encima de ellos incluso Están Equipos como los azulejos de Toronto Que están jugando un pésimo béisbol En la temporada en sentido general Y los atléticos de Oakland Están ahí mismo prácticamente a la par con ellos O sea Es desastroso lo que está pasando con los Yankees Un mes tiene Carlos Rodón Que no tiene una salida buena Y ahí, ¿qué es lo que pasa? Un mes Si tú calculas 5 salidas Eso es un mes Eso es un mes Es un desastre Mira, en el caso de De Rodón Los últimos 30 días Es el último mes La efectividad es de 8.40 En los últimos 30 días Tú sabes que Tú lo estás ayudando Con ese dato Porque en esos últimos 30 días Se incluye una salida Contra Kansas City De 7 innings Y una carrera Y ahí baja A ese porcentaje que tú dices Pero después de ahí 5 innings en Boston 5 carreras En casa contra Atlanta Atlanta le da 8 o 7 limpias En 3 y 2 tercios Visitando a Toronto 8 limpias En 5 innings Contra Cincinnati Él tira mejor Pero le hacen 3 carreras En 5 y 1 tercio No puede lograr salida de calidad Y ayer entonces 4 carreras en 4 innings Y este tipo Como dicen popularmente Se lo está robando 4.63 ahora la efectividad Y el picheo Vamos a decir que ha mejorado Un poquito Pero sigue Sigue alta Esa efectividad colectiva 3.62 La efectividad colectiva De los Yankees Y está en 3.62 Perdón Eso es en el mes de julio El picheo abridor De los Yankees Ese 3.62 Es por esa gran salida Que tuvo Rodón Y la gran salida Que tuvo el domingo El dominicano Luis Gil Porque exceptuando Esas dos salidas Ese equipo ha estado De capa caída En las últimas Tres semanas La pregunta otra vez Con los Yankees De Nueva York Recuerden que pueden opinar Al 809-563-0937 Y 809-221-2116 Ya se cayeron Los Yankees No se van a levantar Y si se van a levantar ¿Cómo se van a levantar? Yo creo que ellos necesitan Esa respuesta La vamos a conocer Al final del mes Depende de los movimientos Que ellos hagan En la fecha límite Ah bien ¿Cuántos movimientos Necesitan para levantarse? Necesitan ayuda En esa rotación urgente Solamente No y también Es que necesitan De todo ahora mismo Ellos necesitan Mira ellos encontraron Una bendición En Ben Rice Y por el momento Calmaron las necesidades De un inicialista Vamos a tomar esta llamada Buenos días Buenos días Sí Hola buenos días Este Si no me equivoco Después que seleccionó Ha coincidido Con la baja de Stanton Sí Ha coincidido En gran parte Mira la cara de Mel Para los que le tiran Eso va para los que le tiran Stanton Porque cuando las cosas Están bien Con los Yankees Ustedes saben que El fanático yanquista Se parece A unos fanáticos de aquí Que cuando las cosas Están bien Como quieras Buscan A quien criticar Rojos son Yo no sé Pero son unos fanáticos Que tú ganas 1 a 0 Por ejemplo Un juegazo No pero Tuvimos base llena En tal inning Tuvimos que si yo que En tal inning Debimos ganar 9 a 0 Y se van guapos Del play Entonces el fanático De los Yankees Cuando ellos están bien Buscan Stanton Si está mal Y lo critican Y se van por ahí mismo Buenos días Buenos días Para todos Sí Adelante mi hermano Bueno Ustedes saben que Y disculpen El anuncio Pero yo creo que Ni la grúa popó Levantan a los Yankees Yo soy Yanquita Del 86 Oye pero te rendiste No veo mejoría En el relevo La ofensiva Yo no veo nada Señores Ellos necesitan Mucha Mucha ayuda Mira Stanton jugó Su último partido El 22 de junio En ese entonces Los Yankees Estaban en primer lugar Con 52 y 27 Juego y medio Por encima De los Orioles De Baltimore Y le llevaban 10 juegos A los Medias Rojas De Boston Que ahora mismo Están a 3 y medio 3 y medio Que están Tres juegos Tienen tanta suerte Que todavía se mantienen Entre 3 juegos Y pegadito Más cerca Medio Uno Con todo y lo mal Que están jugando Se mantienen ahí Eso es lo que da esperanza Para los Yankees Mira ese fanático Llamó Y dijo que él era Fanático de los Yankees Del 86 Yo estoy buscando Un documental Que salió Recientemente En español Es el zoológico Del Bronx Bronx Zoo En inglés Que era de los Yankees De 1990 Donde en ese equipo Había crimen Caos y béisbol Ese equipo quedó En el sótano Y esas 3 palabras Como que llaman Mucho la atención Para un documental Busquen esos Yankees De los 90 Que allá había gente Mucho desastre En ese equipo Buenos días Buen día Hola ¿Cómo estás Melvin? Bien, bien Los muchachos Baje el uno ¿Qué hay? Melvin, pero Uno llama al programa Y uno quiere hacer Un comentario Y le hicieran Explíquenme José Ya, el que hacía eso Aquí ya fue cancelado Déjame decirte Por favor Pues yo ya me Me cerraron Que le hace un comentario Sobre Bauer No, pero dile Dile, dale Lo que hay que decir Melvin Que para mí Para mí El equipo Que contrae a Bauer Aquí en Dominicana Si viene a Dominicana Va a tener Como una presión ¿Por qué? Porque Primero va a voler Un pelotero Uno A Y va a haber que darle Mucho dinero Sí Entonces el resultado Del equipo Tiene que ser El mínimo final O sea Llegar a la fuga Escuche su comentario Gracias Yo creo que sí Porque el que lo haga Es porque Siente que Tiene una obligación Sí o sí De ganar el campeonato Y está haciendo Esa inversión Precisamente Para ese objetivo Entonces si Disparas la nómina De esa manera Y no llegas Por lo menos A una final Es un total fracaso Estoy totalmente de acuerdo Mira para responder Era el fanático El récord de los Yankees Sin Giancarlo Stanton 3 y 11 Ah pero es un mal necesario Entonces No porque él estaba Teniendo buena temporada Al momento de lesionarse Digamos que Poder Estaba dando los honrones En términos relativos Que es lo que se quiere de él Porque tú no quieres Que él bate O sea No esperas Mejor dicho Que él bate 3.50 Mira Para responderle Responderle al fanático Que llamó Sobre Trevor Bauer Los Naranjeros De Hermosillo Hicieron un movimiento Como para tener La primera opción Quizás Tratando de llamar La atención De Trevor Bauer Para los Latin Events Del Caribe Entonces Si la primera opción Lo colocaron Como su primera selección Del draft De extranjeros En caso de que Él decida Jugar a invierno Y jugar en México Para la próxima temporada O sea Que ya hay un equipo mexicano Que públicamente Mostró interés De que él se quede en México ¿Cuál sería la contra De Trevor Bauer En los Yankees Para resolver ese problema? ¿Cómo así? La contra O sea ¿Por qué los Yankees No deben ir Tras Trevor Bauer? Bueno es que Los Yankees Es la franquicia La franquicia Menos indicada Para que él juegue pelota Exacto Por el escenario El escenario Los medios La prensa de Nueva York Pero él se está portando bien La prensa no es el problema La prensa neoyorquina Es muy ríspida Históricamente Ha sido así Y siempre Bueno Ustedes recuerdan Hablando de Nueva York En sentido general Ustedes recuerdan Los problemas Que tuvo Jason Vargas Que tuvo problemas Incluso con el manager De los Mets Si la memoria No me falla Era Mickey Calloway Que se le iba a ir A la trompada Con Mickey Calloway Si nos llevamos de eso Entonces hay que buscar Un equipo de mercado Pequeño para él Y un equipo de mercado Pequeño Que esté en la lucha Podemos mencionar A los cerveceros De Milwaukee Podemos mencionar A los marineros De Seattle A los guardianes De Cleveland Los reales Ya están muy lejos De Bueno están ahí Luchando por un wild card Guardianes de Cleveland Pensando en mercados Relativamente pequeños Donde la prensa Es un poquito más suave Si él no se hubiese Calentado Con lo que dijo Aquella vez Houston fuese El mejor mercado Ahora mismo Porque esa es una organización Que no le para A nadie O sea Ellos son los malos Como quieran No 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 Yo no No quiero decir Que son los malos Pero Bueno ya Si es que yo le he dicho El imperio del mar O sea ellos son El Darth Vader De las grandes Le quitaron eso A los yankees Pero hace rato Ahora mismo es Houston Que viene por ahí Otra vez Va a ganar la división Apúntenlo eso Que la van a ganar Para mí Esa división Es que si ahora el novatea Señores Y no solamente Que la van a ganar Que probablemente Vayan a las series De campeonato Que eso es lo que hace Houston señores Meterse ahí El ave fénix De la liga americana No no El imperio del mal O sea Increíble A quien Agárgame los pitufos No le ganaron a la primera Tenían que seguir 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 Estaba ahí en el medio Siempre Que más que otro enemigo El destructor De la tortuga ninja No le ganaban de una vez No es verdad Cogía mucha lucha A Darth Vader Óyeme Tú tienes que seguir peleando 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 Esa gente no se rinde Como el coyote Del correcamino Nunca se rindió Sí pero se cogía mucho gol Sí pero Ahora Y se burlaba mucho Houston No pero se parece Parece como a los yanquis Que es un tipo con dinero Porque el coyote Que le hizo el coyote Al correcamino Por ejemplo Cuando lo azotó Y no era hambre Porque él tenía dinero Para comprar todo Marca Acme Sí Esa era una marca mala Cuando viene a ver Lo que tenía Era un intercambio Era una obsesión Que tenía Pero él nunca lo azotó Claro porque Al correcamino Con todo lo que él compró Marca Acme Él podía ir a cualquier restaurante Y comerse un correcamino Pero no Él quería eso Pero Houston Houston no coge golpes No Houston No sé El imperio del mal Déjame ver Cómo están ellos Ahora mismo En el oeste De la liga americana Están a dos juegos Exactamente Ellos estaban en una serie Señores De asaltar esa división El 19 de junio Ellos estaban a 9 Y mira El fin de semana Por debajo de 500 El fin de semana Ellos perdieron 2 de 3 6 por debajo de 500 Y Seattle no aprovechó Porque perdió 2 de 3 También Seattle Buenos días Buenos días Buenos días ¿Qué hay? Edwin por aquí ¿Cómo están? Muy bien ¿Y ustedes hermano? Todo bien ¿El hermano Luna está por ahí? Sí señor Y van a la iglesia ustedes ¿El hermano Luna? Díganmelo ¿Cómo están ustedes hermano Luna? ¿El hermano? ¿Qué pasa? Luna Yo quiero que tú Haga un análisis Sobre Lo de Wander Con pequeña ¿Qué puede pasar? Porque yo quiero saber De Wander A ver si puede volver ¿Qué puede hacer? Te escucho por el aire Gracias por tu llamada Mira hace un ratito Iniciando el programa Conversamos sobre el caso Wander Franco Y yo mencionaba Que hacer un análisis O un juicio de valor En este momento No era lo correcto Porque primero Hay que recordar Que es un caso Que está en proceso De investigación Sí pero tú puedes especular Tú puedes especular No es que tú creas Que vaya a pasar Eso no admite Pero lo hicimos más adelante No porque Nosotros preguntamos Si ocurren cosas Pero especular Es otra cosa Tuve el futuro Pues si hicimos eso Más adelante Yo renuncio ahora mismo Para yo no caer En ese gancho De estar especulando Con ese caso Mira Y no venir Lo ideal es esperar Que la fiscalía Y las autoridades dominicanas Concluyan su proceso De investigación Porque Lo que sí salió ayer Es que el caso De Wander Franco Va a ser enviado A juicio de fondo Hasta que las autoridades No emitan un juicio Ni siquiera Grandes ligas Usted lo ve Haciendo ni diciendo nada Porque ellos tienen que esperar El veredicto final De las autoridades Pero tú dijiste aquí Que ese hombre Nunca se iba a poner Un uniforme Jamás Yo pregunté Pregunté Adelante Buenos días Adelante Buenos días Para los tres Mira Este José Este El Fernando Franco Yo creo No se pone En la camiseta De Grandes Ligas Eso ustedes lo pueden decir Porque la acusación De Power Y mira Lo tienen bloqueado Uno de los mejores pitch De Grandes Ligas Ahora que hacer a Franco Que es violación A una menor Es la carrera Lamentablemente La carrera de Franco Un fracaso Creo yo A mi entender Eso es todo Muchas gracias Gracias por tu llamada 809-563-0937 Y 809-221-2116 Seguiremos tomando llamadas Y analizando varios temas Pero Después de la pausa Habiendo el juego